¡Holís! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Miren, me oscurecí el pelo. Parece negro, pero no. Es castaño. Pero bueno, parece muy oscuro. Se me va a ir lavando. La verdad me parece rara verme con un pelo tan tan oscuro. Yo jodía con el pelo oscuro, jodía con el pelo oscuro. Y ahora que lo tengo re oscuro, digo, ¡qué oscuro! Y si, mamita, ¿tanto jodiste? Ahí tenés. Así que bueno, cuando se vaya lavando espero que quede un poco mejor. Igual no me disgusta, pero sí se me hace raro. Y acá estoy un poco pelada, ¿pueden ver? Mi mamá dice que no, que es normal, pero yo siento que estoy pelada y que tengo como un cacho, un cráter. Pero bueno, se me cae un montón el pelo de cuando me pongo loquita. Bueno, este video va a ser un video de que como en un día. Antes de que comenten pavadas, no es lo que como todos los días. Es lo que como en un día. Es un video de entretenimiento. No estoy pidiendo nutricionista, no estoy pidiendo consejos. Es un video de puro entretenimiento. Me levanté tarde hoy. Me estaba levantando bastante temprano para lo que soy yo. Son las 11.43. Me desperté a las 11 justo. Pero bueno, skin care, lavarme los dientes, las manos. Me planché el pelo para estar más presentable. Hablé con mi abuela y ahora voy a tomar mate con ella y todo. Pero bueno, se me pasó. Así que bueno, voy a desayunar. Y no sé si voy a almorzar, la verdad. Capaz lo haga por el video, tipo, almorzar algo. Pero no creo. La verdad que no. Porque no voy a tener hambre. Yo es raro que almuerzo. En realidad no almuerzo siempre. Estamos haciendo un huevito. Ahora lo voy a hacer y le voy a poner un poquito de queso mantecoso y un poquito de orégano. Bueno, así quedó el huevito. La tostadita. Voy a tomar mates con Lali. ¿Puedo mostrar o no? Sí, acá estoy. Buenos días, acá estamos. Así que yo me lavo los dientes antes de desayunar. No sé si la gente lo hace. Yo no puedo comer con toda la... Está bien, está bien. Pero después me queda el aliento a mate. Me tengo que lavar otra vez. ¿Y sí? Bueno, miren mi mate. Bueno, esperen que lo un poco... Pues no lo puedo... Es de Disney. Miren lo hermoso que es, Dios. Lo amo. Bueno, voy a comer lo que les mostró mi mamá. Una tostadita con huevo revuelto. Quedaron donas también que compré ayer. Donas clásicas. Tipo con azúcar nomás. Y hay muy ricas. Y después tenemos que hacer cosas. Primero, bueno, terminar este video. Que falta todo el día, ¿no? Después quiero ver si hago otro video. Después tengo que anotar algunas cosas de mi agenda. Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer. Mi mamá se va a hacer la mica. Y bueno, yo voy a ver qué hago. Pero este va a ser mi desayuno. Tostadita con... Que es el huevo revuelto y mates. Al final, estoy tomando mate con la tostada. Porque yo, o sea, con el huevo tengo bastantes problemas. Es como que me da asco. O sea, yo empecé a comer huevo revuelto hace poco. Y es lo único que, bueno, en preparaciones y eso obvio. Pero huevo como tal, no como porque me da idea. Y ahora lo vi y lo sentí muy condimentado. Y dije, no, mejor no. Así que no voy a comer huevo. Voy a comer solamente la tostadita. Con matecito. Me olvidé que tenía una reunión. O ahora. Tipo, me acordó el... Voy a calentar mis obras. Tipo, tenés una reunión. Yo... Me olvidé. Así que estoy comiendo una dona. Que me quedó de ayer. Está medio durita, la verdad. Pero bueno. Está muy rica. Y mientras miro un video de... De... ¿Quién carajos es? Y si a... Es random. Pero bueno. Voy a comer mi donita. Y... Al final conmigo solamente media tostada. Y mates. Los mates se llenan. Teníamos que comer algo con mi abuela. No sabíamos qué. Pero bueno. Me acordé que tengo que hacer esto. Así que me voy a comer una dona. Hasta que tenga la reunión. Y después veré. Acabo de tener una reunión. Sobre... Para sacar mi ciudadanía italiana. Porque soy descendente italiana. Así que bueno. Tuve una reunión para ver cómo es preparar la carpeta. Y todo eso. Bla, 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 bla. Bueno. En simultáneo estoy haciendo otro video. Acá pueden ver el trípode con la cámara. De hacer las setitas. Cookies de Reese's. Que traje de Miami. Así que voy a comer esto también. Bueno. Después de la dona no comí nada más. O sea. Yo lo que comí en el día. Son las 5 de la tarde. Comí. Tomé mates. Media tostada. Y una dona. O sea. ¿Puedo comer tan mal? O sea. Mi estómago no entiende nada. Así que bueno. Voy a hacer risis. Sigo comiendo porquería. Me cambié. Me puse el pijama otra vez. Para estar cómoda en... Acá en casa. Hoy como conté en el otro video. Lo conté acá. No me acuerdo. Hice un montón de cosas. Tuve reunión. Dabé dos videos. Ahora voy a editar. Cuando termine de merendar. Y... Y bueno. Lo que sí tomo agua. Todo el tiempo. Invierno. No verano. Y bueno. Acá tengo las cookies. Que hice. Recién para el otro video. Salieron exquisitas. Me comí una. Para el video aquel. Así que bueno. Comí una cookie. Y ahora voy a merendar. Quedaron sanguchitos de miga de ayer. Así que voy a tostar uno. Voy a comer un sanguchito de miga. Y una cookie. Mientras miro videos. Bueno. Antes de editar. Está chocada la cámara. Lo sé. Antes de ponerme a editar. Voy a merendar. Un pedacito de sanguchito de miga. Tostado. Y. Un pedacito de una cookie. Con agua. Así que. Esa va a ser mi merienda. Mientras miro videos en YouTube. Y después voy a editar. Tenés que ir a Burger King. Tenés que probar el menú sin carne. Es exquisito. Y la verdad. Que voy a ir con las expectativas. Demasiado alto. Nunca más voy a ir a comer. Un lugar de comida rápida. Porque yo soy una. Me recolgué. En mostró la que estaba comiendo. Me acordé ahora. Estoy comiendo una milanesa de pollo. Cenando. Milanesa de pollo. Y papas al horno. Son estas papas. Para mí. Pero horneables. Se llaman. El paquete. Con agüita. Pero estoy apoyando en el vaso. Así que. Esta fue mi cena. Estuve toda la tarde editando. Subiendo videos. Respondiendo comentarios. Mensajes. Así que. Esa fue mi. Mi tarde. Mi día. Como ven. Yo no suelto el pijama. O sea. No salí hoy. De casa. Porque trabajé. Y mami se fue a. A su taller de cerámica. Así que. No me quedé. En casita. Así que bueno. Esta va a ser mi cena. Esperando. Gran hermano. Ayer estaba viendo. Gran hermano. No sé. Para los que vengan. Gran hermano. Es esto. Entró el hijo de. Va a entrar. Los familiares. Y amigos. De los chicos. De los participantes. Y el hijo de. De Darío. Lo tengo montado. Boludo. Me parece hermoso. Pero es un pelotudo. O sea. O sea. Como de ser tan. Salame. Es la palabra. Y garta. Porque. Es el juego de tu viejo. O sea. Vos. Tenés que acompañarlo. A él. No quererte el protagonista. Una bronca. Poniendo los dientes. Un super avance. Hay en mis dientes. Voy a poner el tap. Bueno. Voy a poner las gomitas. Que es que me da este cachito. Las gomitas en los dientes. Es. Hay. Iba a hacer la canchera. Y decir que ahora. Se tenía más cancha. Igual si me las pongo. Re rápido. El tema es que. A ver si me. No tengo el espejo cerca. Hay. Quedan así. La primera vez. En ponérmela. Ya tardé 45 minutos. Me ha recostado. Muy adicto. Bueno. Hasta acá. El video de hoy. Ay. Cómo tengo los. Los pelos. Chicos. La humedad. Que hay. Más que. Me teñí hace poco. Los pelos. Los tengo para cualquier lado. Bueno. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Como les digo. Es. Entretenimiento. Ese día. Encima comí como el Q. Porque comí porquerías. Todo el día. Porque estuve haciendo cosas. Todo el día. Así que bueno. Gracias por ver. Y bueno. Si quieren. Les hago otro día. Otro video. Así. A mí me encantan. Los videos. Que comen. En un día. La gente. Va a estar re divertido. Porque es como un vlog. Pero solo de comida. Así que bueno. Gracias por ver. Y les mando un beso. Muy pero muy grande. Y nos vemos en otro video. Mua.